Llega la AM, no sé si después de la AM o mañana tempranito abro el consultorio número 1 para la señora recentidad que tengo acá enfrente y el consultorio número 3 A vos te amo A vos jamás Hola potras Ya empezamos, que no se pongan el diallo Que no se ponga nadie en el diallo